Soy don Emilio Fanjul García. La verdad, nuestro negocio es un negocio totalmente familiar. Mi papá llegó en el 24, en 1924, llegó a Córdoba a un negocio. Nosotros nos venimos aquí en 1959. Yo ya trabajaba con él en el mercado, pero él se quiso venir, él tenía su casa aquí, aquí pegado, tenía la bodega atrás, entonces compramos lo de al lado y aquí venimos en 1959. Pero hubo tiempos en donde Córdoba quedaba todo. Córdoba era la llave del sureste, era algo que todo lo que hacías estaba bien. Nosotros porque nos quisimos quedar así. Tuvimos negocios fuera, fuimos socios de varios negocios fuera, pero nuestro negocio siempre lo dejamos así pequeño, pero lo dejamos como una tradición familiar. Bueno, pues yo creo que en muchas partes lo dicen, la amistad. La amistad que somos los cordobeses, la buena vibra que le damos a la gente de fuera. Eso es la verdad. Yo cuando digo en otros lugares, yo soy de Córdoba, es que lo digo con una satisfacción, de orgullo de ser cordobés. Porque Córdoba, yo me acuerdo hace muchísimos años, que venían 50, 60 años, venían mis parientes de fuera. Y Córdoba para ellos era admirable. Irnos al rincón, irnos aquí a... O sea, todos ellos venían las Semanas Santas a ver Córdoba, que Córdoba era una preciosidad de ciudad. Y siempre lo ha sido y creo que lo sigo haciendo. ¡Gracias!